Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo podemos banear a alguien en Roblox. Vamos a banear a esta persona porque me está pidiendo Robux y me dice que si le puedo donar, cosa que no voy a hacer porque evidentemente no puedes pedir Robux ni más. Entonces vamos a explicar de paso también cómo podemos banear a alguien. Entonces lo que vamos a hacer es le damos aquí, bueno seleccionaríamos a la persona en cuestión, que es esta de aquí, si no la buscaríamos aquí en el buscador y nos vamos aquí a ver perfil. Dentro del perfil lo primero que tenemos que hacer es cancelar la amistad en el caso que lo tengamos y una vez hayamos cancelado la amistad tenemos dos opciones. La primera es de aquí arriba a la derecha que le daríamos aquí a bloquear al usuario, lo que pasa que con esto no baneamos, simplemente hacemos un bloqueo. Entonces le daríamos a bloquear y ya estaría. Pero si lo que queremos realmente es un baneo lo que tenemos que hacer es darle aquí a este botoncito de aquí de denunciar abuso y aquí lo que haríamos sería pues seleccionar la opción que corresponda con el baneo, ¿vale? Por ejemplo pues incumplimiento de otra norma. Aquí tendremos que explicar el comentario pues lo que vamos a denunciar, que en este caso sería pedir Robux. Y aquí lo que tenemos que hacer es pues leernos todo esto y pues si estamos de acuerdo le daríamos a denunciar abuso. Es broma, no la vamos a denunciar porque no pasa nada, porque sí que es verdad que yo doy Robux sin ningún tipo de problema. De hecho he hecho una pequeña recarga aquí para ir donando entre todos los que lo veáis, entonces comentar en el vídeo si queréis los Robux. Y de hecho ahora le diré que me vuelva a agregar porque ya le hice una donación, por eso me lo ha vuelto a pedir. De todas formas cualquier pregunta me la dejas en comentarios, suscríbete y deja un like y coméntame para pedirme los Robux.